El de lucha o en pie de lucha que se encuentran varios familiares y personas que habrían visto afectados por policías que incluso aquí vemos fotografías que están siendo expuestas con nombres y apellidos de que se trataría de policías, de malos policías según lo que lo manifestaron en un primer momento pero ahora vemos que han aumentado más de las personas que se han visto afectadas por estos policías según ellos manifiestan y que están ahora en la plaza, están ahora precisamente en la plaza o a marca con carteles y advirtiendo sobre todo que existiría una especie de amenaza o piden garantías para su vida. Buenos días. Buenos días. También pedimos garantías también pero yo vengo de allá de la ciudad de Lima. Queriendo por favor que hagan justicia porque mi hermana aún va a cumplir dos años en el penal, aún todavía no le dan libertad. Son dos años y todavía el fiscal está pidiendo tres meses más que le amplían. No es justo, señorita, por estos policías que aún siguen elaborando, esos fiscales que aún trabajan, siguen elaborando, recibiendo su plata mientras que mi hermano ha destruido familia, ha destruido prácticamente su hogar. Está ahí pagando una pena que ni siquiera se merece, señorita, por favor. ¿De qué le acusaron a él? De robar el banco, banco de BCP de KDU. ¿Integrar una banda? Sí, señorita, está como banda criminal y tenencia ilegal de armas. ¿Tiene temor porque sabe que lo que dice es verdad, no? ¿Algo podría ocultar usted? No, no, no. Si yo salgo, como le digo ahora al aire, bueno, primero, si me llega a pasar algo a mí, los culpables van a ser el señor Saúl Obregón Vigo, el señor Cerna, el señor Matos. Ellos son policías, los cuales eran los que sembraban los armamentos a las cinco bandas, pues. Porque las cinco bandas son la misma modalidad, los mismos policías a la intervención y el mismo fiscal. Gente que tiene dinero, porque mire, a mí me metían en un proceso de tráfico, lo cual el señor Saúl Obregón Vigo también estaba en el proceso. Y como por ser un colaborador eficaz, lo sacan del proceso al señor, lo limpian. La fiscal le da absolución a su caso de él, ¿entiendes? Y ahora está preso por el delito de los camaleones de Junín, ¿no? Pero él mismo fue el que organizó, pues. Él mismo fue el que llevó las armas, el que juntaba todas las armas era el señor Saúl Obregón, con ayuda del señor Cerna y Matos, porque viajaban a recoger las armas con el carro del señor Cerna. No a raíz de las denuncias que vienen realizando. Claro, como le digo, es que es la misma modalidad. Todo ha sido la misma modalidad. Su trabajo ha sido de los armamentos, todo es la misma modalidad. Y los mismos policías, como le digo. ¿Pero ustedes conocían de todos estos movimientos que hacía este señor? Mire, yo le escuchaba hablar por celular. Él hablaba, hablaba, hablaba. Incluso yo le dije, no hay, es daño a la gente. No, que esto, que lo otro, que ganaba dinero. Porque él vivía del dinero que le pagaban los internos. Los policías ascendían con la intervención de las armas que conseguían, pues. Pero ellos mismos lo conseguían, pues. Y sembraban a gente inocente. ¿Hubo un momento en que usted ya supo de todo lo que este señor hacía? Yo me he ido. ¿Y denunció usted el hecho? No, yo llego a hablar con una de las señoras cuando cae su esposo. Y yo le dije, yo les voy a decir, porque es injusto que sus parejas, sus esposos, estén presos por una cosa que no han hecho. Simplemente por un trabajo que le han ofrecido. Yo me acerqué a una de las señoras y yo le empecé a contar así como un rompecabezas. Y ellas empezaron a armar, porque ellas no sabían el nombre del señor Cerna ni Matos. Yo los conocía. Y yo empecé a decirles, sí, a contarles como una rompecabezas. Ellos armaron y ahora están libres. No solamente la banda de marzo está preso, porque esa banda lo organizó su hermano Galato Obregón de Saúl.